A través de la comunicación de este mediodía, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua confirmó que el gobierno de la India hará llegar en las próximas horas la donación de 200.000 vacunas contra el COVID-19 a Nicaragua. Estamos atendiendo a las personas que por enfermedades crónicas tienen vulnerabilidad extrema, expuestos y necesitan reforzar su inmunidad. Vamos a estar también recibiendo ya en las próximas horas, día, las 200.000 vacunas donadas por el gobierno de India. Y otra vez nuestro agradecimiento al primer ministro hermano Narendra Modi y al canciller doctor Subra Maniam, perdón, Subra Maniam, no puedo, y Yashankar, el apellido. Gracias, infinita gracias de las familias nicaragüenses por esa donación valiosísima que estará llegando. Murillo dijo que como parte del complementario plan de vacunación voluntaria, ahora se estarían vacunando a las personas con enfermedades oncológicas y cardiopatías, así como personas de extrema vulnerabilidad. Que dará continuidad a este programa nacional de inmunización, vamos con los pacientes de oncología, con los pacientes de cardiopatía y con personas, adultos mayores que tengan también alguna condición de extrema vulnerabilidad. Muchísimas gracias al gobierno y al pueblo de la India. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.